El primer edil ha estado acompañado por el Teniente de Alcalde, Delegado de Deportes, Francisco Javier Rodríguez Ross, el director del Colegio María Exilidora Salesianos, Manuel Redondo, y Ana Palma Valencia, presidenta de la Asociación de Madres y Padres del Aluno del Centro. Para su desarrollo se establecen dos grupos de participantes diferenciados por alumnos del colegio matriculados y resto de atletas, con distintas distancias según el grupo de edad, siendo de 50 metros para los más pequeños de 3 a 5 años, de 200 metros de 6 a 9 años, de 700 metros de 10 a 11 años, de 1.500 metros de 12 a 15 años, y de 5.000 metros desde los 16 años hasta los adultos, siendo la prueba reina la de adultos con un recorrido de 10 kilómetros. Desde el colegio, bueno, pues nosotros lo vemos como una oportunidad para nuestros chicos, para nuestros chavales, de fomentar el deporte desde los 6 años hasta que terminan, hasta los 18 años hay carreras para ellos, independientemente después las que hay para adultos y profesionales, y es una manera desde pequeños de irles inculcando la importancia del deporte y el fomentar estos buenos hábitos, bueno, tanto de alimentación como de deporte, que al final va todo de la mano. El plazo de inscripción está abierto, ¿vale?, hasta el 22 de abril. Se pueden apuntar en la página de GES con CHIP, y luego, pues, ahí tenemos 12 categorías. Cada corredor, los no competitivos tienen un detalle que le hacemos, de chuches o de cualquier, o medalla, o ya vamos cambiando cada año. Y los adultos, los que son competitivos, tienen trofeos. La Andaluce, por su parte, ha felicitado a las empresas colaboradoras y ha expresado su agradecimiento por la implicación de la Policía Local, Protección Civil y Brigada de Deportes. Una prueba que, como señaló Rodríguez Ross, es conocida por todos los aficionados al deporte, pues es la carrera más veterana que se organiza a nivel comarcal y se ha venido celebrando ininterrumpidamente todos estos años. Animar a todos los corredores que se van a dar cita el próximo 26 de abril, transmitirle nuestra fortaleza, nuestro ánimo, nuestra fuerza, para que entre todos consigamos que esta edición, la 42 del Cross María Auxiliadora, como dije antes, sea todo un éxito y además rompa aún más el aumento en participantes y rompa el récord también en participantes. Una información para todos los amantes del deporte, tenemos una página web que es Algeciras Corre, donde cualquier carrera en la que esté implicada el Ayuntamiento puede entregar toda la información. Hemos empezado presentando el Cross María Auxiliadora, pero la siguiente semana vendrán muchas más carreras que tenemos preparadas para todos los algecireños. Por parte de la organización se ha agradecido la colaboración que presta el consistorio en la realización de la carrera, invitando a los deportistas a inscribirse a través de la página web www.gescon.chip.com y que esperan que esta carrera supere los 500 deportistas que hay de media cada año.